Buenísimo Estuvo muy delicioso todo Gaby, ¿qué crees que estás haciendo? Mi amor, simplemente le estoy ayudando Es solo una servilleta Cálmate Giovanni, creo que solo está siendo amable Gaby Gaby, lo que estás haciendo es muy inapropiado Mi amor, por favor no exageres, cálmate No lo hice con ninguna mala intención Sí Giovanni, por favor, tranquilízate Me voy, y así los dejo en paz Cálmate, enséñalo ¡Cállate! Pensé que eras mi amigo Mi amor, no te vayas, por favor Tengo que ir por él Joven, joven, disculpe, la jueza Señorita, espérame un momento, ¿sí? Le dejo mi celular a la emprenda Pero... Solo veo algo enseguida para regresar Ok Sí le viste a la cara a Daniel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay mi amor! Eres la mejor Por un momento, pensé que te gustaba Daniel A mí no me parece nada gracioso ¡Ja, ja, ja! Yo tengo mucha vergüenza con Daniel ¡Ay! ¿Crees que se dé cuenta Que salimos así por no pagar la cuenta? Ay mi amor, tranquila, Daniel Siempre ha sido corto de pensamiento Seguramente ni sospecha Mira, aquí lo importante Es que comimos muy bien Rico Y lo mejor Gratis Ya vamos a la casa Ahora sí ayúdame con la cuenta, por favor Claro, venga Aquí está y su celular Le pago con transferencias, ¿sí? Claro, ahí están los datos Muy bien Gracias Listo amigo Así quedamos Perfecto Mi amor, este viernes tenemos una cena Quiero que te pongas ese vestidito rojo Que te queda así bien bonito, ajustadito Ay mi amor ¿Es en serio? Al fin una cena tú y yo Ya me cansé de estar saliendo con tus amigos Me sentí un poco incómoda A ver, a ver ¿Quién ha dicho que solo es tú y yo? Mi amor, el rojo Es porque es el color favorito de Mateo Ay, ya me imagino viéndome tomando un vino tan rico De esos carísimos Pues yo no sé si puede el viernes Ay mi amor, no vas a comenzar con tus dramas Mira que ya quedé el viernes con Mateo Pues entonces ve tú solo Pero si voy solo, ¿cómo piensas que voy a pagar la cuenta? Mira Giovanni, yo me siento muy incómoda con todo esto A ver mi amor Las parejas están para apoyarse Tú sabes perfectamente que últimamente he tenido muchos problemas económicos Y yo a mi nivel de vida no pienso bajarlo Ándale mi amor, ¿sí? Ayúdame con esto Mira Giovanni, en verdad me siento muy mal Y yo no quiero que tus amigos piensen mal de mí Mi amor, pero no te tiene que importar lo que los demás piensen de ti Con que tu novio piense bien de ti es suficiente Y yo te amo mi amor, ¿sí? A ver mi amor, ¿sí? Cuando terminemos de comer, des la forma y le coqueteas a Daniel Entonces yo me haré el ofendido Saldré del lugar, tú me sigues y Daniel tendrá que pagar la cuenta Así de sencillo Mi amor, por favor mira, estamos a tiempo de irnos Si no tienes para pagar, yo entiendo tu situación Pero ya no me hagas pasar por esto, me da mucha vergüenza Y es suficiente como hice con Julián, mi amor A ver Gabriela, yo veré cuando es suficiente Ahora tú te quedas esperándolo a Daniel y busca un lugar donde sentarnos Yo voy al baño ¿Pero qué te pasa? Giovanni, el amor no lastima ¿Sabes qué? Me cansé de tu juego A ver Gabriela, ¿me estás dejando? Pues sí, estoy terminando con nuestra relación Ay Gabriela, en menos de una semana estarás rogando para que te perdone ¿Sabes qué? No sé si lo haré, así que no tomes malas decisiones Pues no me importa, voy a correr el riesgo Te vas a arrepentir Giovanni, Giovanni venga acá ¿Ya ves? Te arrepentiste antes de lo esperado Pues no, simplemente quiero decirte que el dinero que te presté Te lo puedes quedar, te lo regalo Pero eso sí, no quiero que te vuelvas a cruzar en mi vida Gabriela Gabriela, mi amor Gabi, ¿te encuentras bien? Hola Daniel, lo que pasa es que terminé con Giovanni Tranquila, lo siento mucho No fue por lo que pasó en el restaurante, fue porque... Lo sé, fue planeado A lo que salieron lo seguí para no crear un malentendido Y escuché todo Lo siento muchísimo en verdad, déjame por favor pagarte mi parte No, no, tranquilo